Un último punto que propone el film, tal vez lo más interesante de la cinta, es el tema del perdón. Todos los personajes, padre, madre e hijo, aprenden en esta historia a pedir perdón, a decir lo siento, y muy especialmente a saberlo aceptar en boca de otros. Te dije que no trajeras el vaso aquí, eso se toma en la mesa del comedor, ¿te enteras? Lo siento. Sí, lo sientes, te dije que no tomaras el fumo en el comedor, no vuelvas a traer aquí nada más. Perdón. Adiós. Adiós. Bueno, ¿qué tal? ¿Te lo has pasado bien? Has llegado tarde. Es para tanto vivir, 20 minutos tarde. ¿Qué nos apostamos? Lo siento. Las otras madres llegaron antes que tú. Papá. ¿Qué? Lo siento. Yo también lo siento. Te he dicho que lo siento, y te prometo que no volverá a repetirse. Créeme. Si quieres ser un hombre, aprende que cuando alguien te dice lo siento, no se sigue de morros para que el otro se sienta mal. Tienes que saber perdonar, hijo. Al final de la película, también Johanna pedirá perdón. Lo siento, le hablé del accidente hace dos meses. Pero es después de verte aquella. Para entonces, Ted es otro, y es capaz de escuchar. Su largo discurso durante el juicio evidencia claramente cómo un hombre puede cambiar y resolver conflictos personales que un día parecieron irremediables. Sí, cuando estabas hablando, bueno, mi mujer, mi exmujer, cuando estaba hablando de lo desgraciada que fue durante nuestro matrimonio, creo que la mayor parte de lo que ha dicho es cierto. Bueno, hay muchas cosas que yo no entendí. Ahora haría las cosas de otra forma. Hay muchas cosas que nos gustaría cambiar si pudiéramos, pero no podemos. Hay cosas que una vez hechas no se pueden deshacer. Mi mujer, mi mujer, mi exmujer dice que quiere a Billy, y efectivamente le quiere. Pero aquí no se trata de eso. Si no me equivoco, aquí lo importante es qué es lo mejor para nuestro hijo, qué es lo mejor para Billy. Mi mujer me decía siempre, ¿por qué la mujer no puede tener las mismas metas que el hombre? Creo que tiene razón, y puede que eso lo haya aprendido. He pensado mucho en qué es lo que hace que alguien sea buen padre o buena madre. Se necesita constancia, se necesita además paciencia, hay que saber escuchar al hijo, hay que fingir que se le escucha, cuando ya ni siquiera se le puede escuchar. Hay que creerle mucho, lo que ella decía.